Y así, señoras y señores, concluye la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando sobre la moiz, sobre la mota. Sé que ustedes buscan que uno diga las palabras más profesionales para referirse a esto, pero hay que ser muy honestos con lo que ocurre. Bueno, el cannabis, la marihuana, el principio activo es el cannabis, la marihuana, un tema que tiene que hablarse, tiene que platicarse en definitiva. Eso es una realidad en México. Y es que, mire, ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, impulsó, y hasta yo digo presionó, para que se apruebe la marihuana de ya, en México. Y una legisladora incluso le regaló un carrujo, que es un carrujo, bueno, pues un joint. Tiene muchos nombres. Le regaló un cigarrito de marihuana, un carrujo. El carrujo es el nombre correcto que utilizan, de hecho, los científicos. Y lo recibió, de hecho, don David seguramente le está poniendo en pantalla, la foto que le mandé como 14. Y tenemos obviamente las imágenes de lo que va, de lo que, pues, lo que ocurre en el Congreso, como la secretaria de Gobernación recibe un carrujo, como impulsa a la marihuana. Lo vamos a estar compartiendo más adelante. Se lo plantean esto en la conferencia mañana, era el presidente López Obrador, en que, pues, qué tanto se está avanzando en el proceso de la legalización de la marihuana, ahora que vemos, pues, a la secretaria impulsándolo del todo el todo. La secretaria pertenece, Olga Sánchez Cordero, al Poder Ejecutivo. Ella no podría estar presionando por nada, honestamente. Hay que decir las cosas como son. Ni podría estar impulsando nada, pero puede dar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, puede dar su postura. Eso se vale. Eso sí se vale. Dar las posturas de lo que es. Ahora, lo interesante de todo esto es que el presidente dice, miren, para nosotros hay prioridades. Tenemos un plan de desarrollo en el que ya establecimos que primero los jóvenes, que hay que acabar con la pobreza, que hay que acabar con la desigualdad y de ahí en adelante acabar con las adicciones. Eso lo pone en perspectiva el presidente. Dice que busca que haya bienestar, trabajo, que se atienda a los jóvenes. Pero sí, me parece que contradice, así como se lo voy a platicar en unos momentos más, contradice a la secretaria de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero, en estas declaraciones. Eso es lo que a mí me parece. Está haciendo la contradicción. Yo creo que a lo mejor el presidente no está del todo de acuerdo con la legalización de la marihuana, que se vale. Y lo que dice el presidente es que, mire, este es un gobierno distinto. Eso es lo que dice López Obrador. En este gobierno es una situación completamente distinta. Aquí no hay línea. Aquí se garantizan las libertades. Y como Herrera pudo haber dicho lo que dijo, pues Sánchez Cordero también, porque tiene la libertad de hacerlo. Yo no les voy a decir, oye, ¿qué te pasa? Ni nada. Aquí yo soy tu jefe. No, no, no. Soy el presidente de todos los mexicanos. Eso es lo que dice el presidente López Obrador ante todo esto. Vamos a ver en qué concluye, porque en efecto el compañero de SDP Noticias menciona que es algo que ya va a empezar a votarse, ya se va a empezar a discutir en las cámaras. La aprobación de la marihuana, el presidente dice, mire, muy sencillo, así como ocurre con lo del fracking, no lo dice él, ¿no? Pero yo lo pongo en contexto. Si lo determina el poder legislativo, pues es su atribución y nosotros tendremos que acatar. Es muy sencillo. Ahora, bueno, nos preguntan los que se están sumando a la transmisión, por qué estamos no en los estudios de Sin Censura en Chicago, Illinois, estamos en la Ciudad de México, porque hoy tenemos un anuncio muy importante. El equipo de Sin Censura le tiene un anuncio muy importante y hoy me uno a ellos, aquí estoy en la Ciudad de México, en algún punto de la Ciudad de México, me uno a ellos para presentarle a usted, pues, este anuncio importante. Me uno a mi querido amigo, compañero, director de este espacio, a don Vicente Serrano, me uno a Rafael Herrera, a Gunter Castillo, a Selcín Juárez, a Yael Hernández, al señor Mario Toledo, porque tenemos hoy este importante anuncio. En Chicago, en los controles de la nave, al frente de nuestra producción, se quedan, por supuesto, los papás de los pollos, por decirlo así, doña Ceci, doña Ceci Vega, Cecilia Vega, y el señor David el Grande, quienes están en estos momentos en la nave, en la nave matriz de Sin Censura. Ya están en estos momentos ellos en el control de esta nave. Y bueno, por eso es que estamos aquí. Pero permítame darle los pormenores de esta conferencia mañanera, que verdaderamente fue interesante, verdaderamente fue interesante. Mire, le plantearon los de Bloomberg al presidente que se habla de estas alianzas para la exploración de aguas profundas y su revaloración en el gobierno, ahora que también Arturo Herrera lo mencionara. El presidente dice que lo que quieren es resultados, que va a llevar tiempo extraer el petróleo en aguas profundas, pero ya hay contratos otorgados desde la reforma energética y que pues tienen que respetar esos contratos desde esa terrible reforma energética de Enrique Peña Nieto. Por otra parte, la misma reportera le hace una pregunta muy importante, una pregunta que revela muchísimas situaciones. En efecto, hace algunos días se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador con el magnate, el dueño de TV Azteca y de Grupo Salinas, usted lo sabe, Electra y toda esta amalgama de compañías, con Ricardo Salinas Pliego, le pregunta a la reportera de Bloomberg si el presidente le mencionó algo a Salinas Pliego sobre el caso de Fertinal con Pemex y cuál fue el motivo de esta reunión. El presidente dice que no, que no hablaron de lo de Fertinal de Pemex, pero sí una situación muy interesante. Da a conocer López Obrador que tanto Salinas Pliego como otros empresarios están muy preocupados por estas nuevas determinaciones, ya nuestras leyes, sobre la facturación falsa, sobre los fraudes fiscales. Tiene miedo de que se actúe con arbitrariedad y que de la nada les quiten sus propiedades o los metan en la cárcel, lo que nos cuenta López Obrador. Y que él simplemente les explica, no, a ver, así de sencillo, no va a ser un proceso arbitrario si, por ejemplo, esta computadora que tengo aquí, ¿no? Esta computadora, alguien me la vende a mí, Antonio Ruiz, y me la vende en cinco pesos. O sea, no me la van a vender en cinco pesos porque es una computadora, pero bueno, me la venden en cinco pesos. Pero esa persona hace la factura por cinco millones de pesos y luego vienen tras de mí. Yo digo, no, a ver, yo por esta computadora pagué cinco pesos. Y aquí está mi comprobante. Si ellos están poniendo que fueron cinco millones de pesos, vayan tras de ellos. Así de sencillo. Es lo que plantea el presidente López Obrador, que le dijo a los magnates, entre estos, Ricardo Salinas Pliego, con mucho respeto lo digo, yo creo que sí debería el presidente, en todo caso, hablar con él sobre el caso de Fertinal Pemex, por este involucramiento que existe del magnate, el dueño de TV Azteca. También le plantearon a López Obrador que el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, considera que es mejor mandar solamente una terna de una persona en esta nominación para el puesto que sustituya a Eduardo Medina Mora, al oscuro Eduardo Medina Mora, que lo sustituya en estas situaciones, en él como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que propone, que nada más es una persona para que no se politice esta situación. López Obrador dice que es parte del proceso, matar los tres, y que en tiempos del conservadurismo, y es donde les da una cachetada frontal a los conservadores, pues se fingía todo lo que pasaba. Sí se mandaban tres integrantes a esta terna, sí se mandaban, pero no eran los, es como decirlo, no eran los que iban a quedar, ya sabían quién iba a quedar, eran dos que eran así como de chocolate, y uno que no iba a quedar. Me parece que estoy escuchando muchísimo a mis compañeros allá en Chicago, los estoy escuchando muchísimo, no sé si esté metiendo esto en la transmisión, pero estoy escuchando muchísimo por acá. Bueno, le decía, y que pues ahora lo que está buscando López Obrador son mujeres y hombres justos, honestos, y con criterio, que sí va a mandar a tres, a tres, a esta terna de tres, hombres justos, hombres o mujeres justos, con criterio, honestos. también le comentaba, cuando iniciamos este espacio, esta primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró que es necesario aumentar la edad de retiro de los trabajadores para que los mexicanos accedan a una pensión digna. Al final de la conferencia mañana el presidente dice, yo no creo que lo haya dicho, no, es que sí lo dijo, sí lo dijo, sí lo dijo Arturo Herrera, señor presidente, dijo, bueno, pues sí lo dijo, dice López Obrador, allá él, mala cabeza, no, no lo dice de esa forma, pero bueno, si lo dijo él, pues allá él, pero yo, dice López Obrador, no estoy de acuerdo con que se aumente la edad de retiro, y como cabeza del ejecutivo, determino que no se va a aumentar en esta administración, así de sencillo, lo que argumenta Arturo Herrera para el aumento del retiro, es que los mexicanos tengan una pensión más digna, que se ahorre más, y pues eso es trabajar más, entonces, ya hay gente que pues la verdad ya se merecen, tienen un merecido retiro y ya está ahí, y ya saben cómo son los de reforma, señoras y señores, su reportera hoy presiona al presidente López Obrador, para que le responda, ¿por qué Sedena reservó los datos técnicos de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía por algunos años? El presidente dice que probablemente se debió al procedimiento legal, que fue un bombardeo de amparos, que son increíbles, dice él, así lo cito, increíbles 140 amparos, una campaña con información y toda la cosa, que pobre Juárez, que los padeció pobre Madero, que los padeció pobre general Lázaro Cárdenas, y en general los liberales que padecieron a los conservadores, porque además son muy hipócritas, y esa es su doctrina, pero que ellos van a dar fiabilidad jurídica, ellos van a ser transparentes, que por el momento, en efecto puede estar esto, reservado, pero que seguramente se trata a los procesos legales, se trata de una situación que responde a los procesos legales, también esta reportada de reforma, le plantea el presidente que la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Energía, Rocío Nale, sostiene que no se ha importado crudo, pero que el Buró del Censo de Estados Unidos, dice que sí, López Obrador dice que él no tiene información, de que estén importando petróleo crudo, pero que lo va a revisar con muchísimo gusto, también, le plantean, que ha aumentado las tomas clandestinas de gas, y le preguntaron si hay una estrategia, el presidente reconoce que sí, han crecido las tomas clandestinas de gas, el robo de este combustible, pero que ya están atendiendo el problema. Hay una parte muy interesante de la conferencia mañanera, mientras está respondiendo la reportera de reforma, el presidente, y mientras habla de esta oposición pedorra, mientras habla del conservadurismo, da a conocer que mandaron una carta al INAI, para exigir un estudio, una constancia de la salud mental, del presidente Andrés Manuel López Obrador, salud mental y salud física. Perdone que lo diga así, con estas peladeces, están muy pendejos en la oposición. Perdón, pero es que qué bárbaro, o sea, no me indigna que sea por el presidente López Obrador, sino con eso intentan atacarlo. Esa es la oposición que se merecen los mexicanos. Miren, lo voy a repetir hasta el cansancio. Es necesario que los mexicanos tengamos muchas voces, que haya liberales y también conservadores, que haya gente progresista, que haya gente de izquierda, que haya gente de derecha, y que todas estas voces se conjunten en una, la voz de los mexicanos. Estas son pendejadas. Una disculpa por la peladez, pero son pendejadas. Solicitan formalmente una evaluación, evaluación psiquiátrica y física del presidente López Obrador. O sea, pero con palos y bolitas, con palitos y bolitas, sin que suene feo. Con palitos y bolitas quieren que den a conocer el peapa de la salud mental de López Obrador. Bueno, que lo hagan, pero se me hace de lo más pendejo. O sea, es ridículo cómo actúan en la oposición. Verdaderamente, esa es la otra voz que tienen los mexicanos. La gente que apoya a la derecha, porque la hay y se le respeta. La gente que apoya a la derecha está satisfecha con estas pendejadas. ¿Cómo actúa su oposición? Están en la calle de la amargura. Don Gunter, ¿existe esa calle, la calle de la amargura? Aquí en la ciudad de México hay una calle que diga amargura. Porque si existe, vamos a ir a hacer unas tomas ahí y podríamos nosotros llevar a Marco Cortés hacerle una pregunta ahí desde la casa. Bueno, o hacer una entrevista a don Marco Cortés. Háganos favor. Como existe la calle del aguacate en Coyoacán. O sea, a lo mejor existe la calle de la amargura. Porque ahí están, ahí están los del pan. En la calle de la amargura. Bueno. También, el presidente López Obrador dio a conocer una serie de irregularidades sobre el aeropuerto en Texcoco. Dice que él puede probar todas estas irregularidades que las va a dar a conocer. También pidió que se resuelva de manera pacífica el conflicto en Ecuador asegurando que él no va a intervenir ni su gobierno. Que él desea que se resuelvan los problemas de manera pacífica. Pero son respetuosos y que como México, como país, no vamos a intervenir en este conflicto terrible a manos de Lenín Moreno. O Lenín Moreno, porque pone acento a su nombre. Lenín Moreno, presidente de Ecuador, quien en este momento lo vemos todo, reprime con la mayor violencia a su gente. El presidente López Obrador dice que no van a opinar sobre esto, que no van a intervenir. Y aquí viene la pregunta. Miren, cuando México se opone a condenar a Venezuela, sale la oposición pedorra a decir ¿pero cómo es posible? Y México, no es que este es el principio que tenemos como mexicanos desde siempre de no intervención, de paz con todos los pueblos, de amistad con todos los pueblos. La oposición pedorra no está diciendo nada de Ecuador, porque es una represión encabezada por el conservadurismo mundial. Esto no es teoría de conspiración. Lenín Moreno, le digo, se debe hacer Lenín, pero bueno, Lenín Moreno llega al gobierno de Ecuador como vicepresidente de Rafael Correa, un gobierno de izquierda. Pero les vuelve, les voltea la tortilla y comienza con estas, a establecer una política absolutamente de derecha, absolutamente conservadora. El hombre se considera conservador. Esa es la realidad. Esto no es una teoría de conspiración, pero nada dicen en la oposición pedorra. No tenemos ahí a la sobrinita de Felipe Calderón. ¿Te acuerdas cómo se llama? Se me olvidó su nombre que fue también legisladora y que es gran amiga de Mario Delgado. Ay, Gómez del Campo. Bueno, no salieron esos panistas a decir ¿por qué México no se opone a esta represión en Ecuador? Yo les respondo porque no tiene nada que ver con la política. No tiene nada que ver con hablar de conservadores o de liberales de derecha o de izquierda. Lo que tiene que ver aquí absolutamente lo único que tiene que ver aquí es la soberanía de los mexicanos. Me dice Gunter que en efecto sí existe la calle de la amargura y como yo pensé que yo le dije que Coyoacán, ¿verdad? Le dije Coyoacán por la calle del aguacate. Sí existe la calle de la amargura. A ver si le puede mandar un screenshot, una captura de pantalla de don David para que lo ponga si existe la calle de la amargura y aquí en Sin Censura hacemos un llamado a la oposición pedorra, esta oposición pedorra de la que le estoy platicando para que les podamos hacer una entrevista desde su calle, desde la calle de la amargura y en San Ángel me dices, ¿verdad? Bueno, cerca de Coyoacán, cerca de Coyoacán, San Ángel, muy cerca. Y bueno, así están, el presidente también habla sobre las remesas y usted va a pensar que este es un tema árido, controvertido, no controvertido sino árido y lo que pasa es esto, el presidente se compromete a investigar las comisiones a las remesas. Miren, muchas personas en México si no es que la gran mayoría tienen un pariente en Estados Unidos que envía dinero, miles de millones de dólares aquí a México y cobran muchísimo, cobran las comisiones de, a mí por ejemplo me cobran mínimo ocho dólares, mínimo ocho, a Gómez, Mariana Gómez del Campo me dice Vicente Serrano, gracias Vicente Serrano, mínimo ocho dólares cobran por los envíos además de lo que usted va a enviar, ¿no? Dice, ay, pues ocho dólares son ciento sesenta pesos no, sí, sí, son ciento sesenta pesos que podría estar usando mi familia y es un abuso las comisiones que se utilizan aquí. El presidente dijo que iba a investigar estas comisiones y lo interesante de esta declaración señoras y señores es lo más interesante, lo que más me llama la atención es que como hay un quién es quién en los precios de las gasolinas, de los gasolineros careros así como existe ese quién es quién de los gasolineros careros el presidente va a dar a conocer el quién es quién de la recepción en las remesas de los careros en la recepción de las remesas que interesante este texto está buenísimo la verdad llama mucho la atención ya de las últimas preguntas se habla del papel del Conacyt el reportero de Crónica Dani le plantea López Obrador que anoche fue a los premios de la casa editorial estos premios que dan a los científicos investigadores académicos en general y que no pertenecen a ningún tipo de agrupación política y Dani le dice al presidente que él los vio muy desesperanzados que los ve desencantados es la palabra que utiliza Daniel con la actitud de la cuarta transformación especialmente con la directora del Conacyt Marilena Álvarez Bulia el presidente dice que simplemente no se va a dejar manipular Marilena que la directora puso orden y que así se creó el mal ambiente pero también da a conocer unos datos muy interesantes sobre aquellos que estuvieron en el gobierno en México y que estuvieron en las mejores universidades eso es muy interesante porque ¿sabe usted de dónde fue Carlos Elena de Gortari? sí estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México pero ¿sabe cuál otra es su alma mater? ¿en qué otra universidad estudió? en Harvard mire el Academic Ranking of World Universities pone a la universidad de Harvard como la más influyente y prestigiosa del mundo y uno diría qué chingón qué chingón que mexicanos vayan a esa universidad y regresen a aportar ese gran conocimiento que obtuvieron en la más prestigiosa e influyente universidad de todo el mundo pero estamos hablando de ese es el ejemplo nada más estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari como muchos otros estuvieron en estas universidades estas grandes universidades del mundo en la Sorbona yo siempre lo veo ¿no? muchos de los de los que opinan en las columnas y etcétera siempre traen así de hizo un doctorado en la Sorbona de París y aparte estuvo en Harvard y mejor lo NAM y el Poli chavos nos vamos a esas para si van a esas universidades Pipiris nice pues sea para aportar a México para regresar con algo no para destruirlo como lo hizo como lo hizo Carlos Salinas de Gortari y le digo concluye con esta declaración sobre la marihuana sobre que todavía todavía no es tiempo le voy a pedir por favor que nos ayude que nos apoye apoye este periodismo libre e independiente con un clic este es periodismo libre e independiente denos un clic mire lo fácil que es un clic muy sencillo uno puede dar cientos de clics por día ahora que vivimos en esta era de la información con nuestros teléfonos celulares nos la pasamos dando clics si estamos en el trabajo hacemos clic aquí y allá dele clic por favor suscríbase a sin censura con Vicente Serrano apoye este periodismo verdaderamente libre e independiente hecho desde las redes sociales apoye por favor a estos periodistas que intentan llevarle toda la información de primera mano de primera mano de la manera más imparcial eso sí con nuestros comentarios muy subjetivos porque aquí no somos mire ahora me tocó un micrófono más pequeñito no somos micrófonos ocupamos los micrófonos no somos algoritmos de Facebook no somos robots somos periodistas de carne y hueso y se vale en el periodismo la columna el artículo de opinión la editorial el análisis permítanos seguirle llevando este análisis este artículo de opinión permítanos seguirle llevando este periodismo con rigor con investigación con comprobación de fuentes permítanos seguírselo llevando a usted pidiéndole también que no nos crean a nosotros que vean otras redes sociales que vean otros canales que vean otros medios sean alternativos o tradicionales para que usted decida para que usted tenga esa reflexión para que usted ejerza el espíritu crítico échenos la mano con un clic suscríbase ahí donde dice aquí abajito donde dice sin censura media si nos está viendo por youtube vaya esa parte en la que usted le da clic para suscribirse somos ya casi un millón y medio de suscriptores en estos momentos échenos la mano suscríbase vaya sin censura media o sin censura media en youtube y suscríbase en estos momentos pues ahora sí voy a ver a mis compañeros en carne y hueso les voy a dar la mano a ver acércate Gunther acércate Gunther por favor nos vamos a reunir con todos ellos aquí estamos con Gunther Castillo dame la mano don Gunther aquí estamos ya en la ciudad de México y vamos a darnos también la mano con Rafael Herrera con Vicente Serrano quienes ya se preparan ahí afuera del Palacio Nacional estamos aquí reunidos viene para acá Rafa me dice bueno nos vamos a reunir todos ahora para nuestro postmorte en estos momentos para nuestra junta de información después de la conferencia mañanera y antes del programa ya en forma de Vicente Serrano de sin censura con Vicente Serrano porque hoy le tenemos una información muy especial tenemos un anuncio muy fuerte muy especial vamos a estar con usted por supuesto en los espacios de sin censura dándole a conocer esa información por favor le pido que se mantenga muy pendiente estamos ya el equipo aquí por supuesto allá en Chicago en los controles de la nave matriz está doña Ceci Vega y don David el Grande al mando de esta de este el Enterprise de sin censura en estos momentos y nosotros estamos aquí para este anuncio importante a momentos a minutos de reunirme con mis compañeros de darnos el abrazo de llevarle a usted la información de primera mano las noticias de llevarle el periodismo verdadero el periodismo libre el periodismo independiente el periodismo chingón esperamos la hora cero para esta sorpresa ocho en punto de la noche bueno ya lo tiene usted tenemos ahí una hora cero y pues ahí estamos le puse ahí el micrófono a don Gunter Castillo nuestro productor de campo aquí estamos nos vemos en unos momentos más no se despegue por favor le voy a decir le voy a decir ahí a don David que en el clip en la pestañita cuatro de nuestros efectos de audio está el regreso de vamos el liner que dice regresamos en caliente porque eso es lo que va a pasar en unos momentos más vamos a regresar en caliente pero bueno le damos las gracias yo soy Antonio Ruiz y a nombre de este gran equipo de colaboradores que encabeza don Vicente Serrano director de este espacio también con Rafael Herrera corresponsal de las mañaneras aquí conmigo Gunter Castillo el productor de campo de Sin Censura Celcin Juárez Yael Hernández quienes modelan nuestras redes sociales por supuesto allá en los controles de la nave los papás de los pollos por decirle así doña Cecilia Vega David el Grande y en la información en la información muy detallada del señor Mario Toledo le damos las gracias le damos las gracias le aseguramos que usted es el miembro más importante del equipo y le pedimos le pedimos por favor que se mantenga muy de cerca en estos espacios recuerde que nos encanta que nos fascina despertar con usted todas las mañanas sin que suene romanticismo exacerbado y aunque despertemos aquí en la ciudad de México o en Chicago despierte con nosotros en cualquier parte yo soy Antonio Ruiz muchísimas gracias escuche esto regresamos en caliente regresamos en caliente no sea mal pensado en breve estaremos de regreso en sin censura